Las monedas son una ventana al pasado, cada una tiene su historia. Omar Candelero posee más de 450 piezas de distintas partes del mundo. Lo importante para él es que todas fueron un regalo y desprenderse de ellas no es ningún problema. Un hobby que no trascendió al fanatismo, sino que lo relata como una simple afición. Las monedas permanecieron en una bolsa por año. La pandemia reflotó esos recuerdos que estaban olvidados. ¿Cómo comenzó el recuerdo de años? Yo aún era soltero, ¿cierto? Contó. Pero bueno, fui juntando, juntando y llegué a juntar unas 450, algo de 500, de verdad, todas están acá. Y bueno, el orgullo de decir que nunca compré ninguna, me las regalaron siempre todas. Algunas las he traído yo de países que estuve viajando, pero las demás no. No, no, no. Son todas regaladas. De Argentina tengo, de 1881 en adelante, hasta la actualidad, que es la de 5 pesos la última. De, tengo la colección de, la edición que salió del Mundial 78, las que sacó Dieguito Maradona en su momento en el 91, con Giorgalos, y todas las ediciones de monedas que hubo en el país, hasta la actualidad. Del exterior, tengo, eso es lo que tengo que leer, porque no recuerdo, de América, Colombia, Bolivia, Brasil, Perú, Estados Unidos, Cuba, Chile, Uruguay, Nicaragua, México, Ecuador, Paraguay y Canadá. De África, Sierra Leona. Europa, Inglaterra, Holanda, Italia, Polonia, Turquía, China, Austria, Irlanda, Finlandia, San Marino y de Arabia, árabes. Eso es todo lo que tengo. Distintos años y bueno. ¿Cuál es la moneda, la más rara que tenés? De China, la dinastía Min, tengo dos. Estas son originales. Estas son originales, y no las que venden en Mercado Libre a 10 pesos, 20 pesos, 30, no sé. Por mi negocio pasó muchísima gente en los 38 años. Y bueno, veían que tenía monedas y decían, bueno, te traigo una. Es más, ayer un amigo me trajo un euro, que no lo tenía. Tenía una de la República Democrática Alemana, la regalé otro día a un amigo, que también es rarísima. ¿Ese es el que ha comentado eso? Sí. Bueno, sí, bueno, tengo de todos lados. El sentido de tenerlas para mí es el orgullo que me las regalaron. Porque cuando te regalen algo, es algo lindo que te regalen una cosa, ¿no es cierto? Bueno, a mí me las regalaron las monedas. Comprarlas, cualquiera puede comprarlas. Pero a lo largo de tantos años pasó un montón de gente por mi negocio, y quién más, quién menos, a todos aportaron. La última fue un euro, pero ¿te acordás cuál fue la primera? La de 1881 de un patacón. Hay monedas de 10 centavos, 20 centavos, que yo las viví, que yo las usaba. Todas esas sí, me traen recuerdos. Después, bueno, tenés en su momento, pasaron la Austral, varios tipos de monedas que fueron pasando. Decís, mirá, está acá, te acordás, cuando te daban esta moneda, devuelto. Todo eso, ¿viste? Eso sí. Y la del exterior, no, porque en los países que yo viajé, sí, pero en los otros no, no tengo ni idea. A los países que viajaste, esos son los vueltos. Esos son los vueltos, exacto. ¿En qué lugares estuviste viajando vos, Omar? Y en América estuve, Chile, fui varias veces, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia. En Europa estuve, en España e Italia. Y son monedas que te quedan que, bueno, vos cuando vas a cruzar la frontera cambias. Pero las monedas no, te quedan en el bolsillo. No le doy importancia económica, ¿viste? Oye, ay, qué linda me gusta. Y bueno, tomá, te regalo. Pará, que estás con un llavero, para que te lo lleves bien. No sé, ¿viste? Siempre actúo así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!